Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Jesucristo es la imagen del Padre. Cuando tú te miras en el espejo, te estás viendo a ti mismo. Si tú ríes, la imagen ríe. Jesucristo es la imagen del Padre, creador del universo. Vino a este mundo y los suyos no le recibieron. La Biblia dice, en Juan capítulo 1, versículo 10 al 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron más. A todos los que le recibieron, los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede...